Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Esteban Díaz, Natalia Echeverría, Benja, Roy Chezán, David José Erazo, muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Si siempre intentas ser normal, nunca descubrirás lo extraordinario que puedes llegar a ser. Bienvenidos soldados, gracias por recibir el llamado de una nueva misión. El día de hoy quiero mostrarles la configuración de un arma muy importante, un arma que se ha mantenido en el top ya por varias temporadas. Hablo del AK-117, el arma que es casi insuficiente, superable en Bar Royal. Su extraordinario potencial deja a tus enemigos sin tiempo de reacción, ya que cuenta con una cadencia bastante buena, y su daño es sumamente aceptable. Y el día de hoy te traigo una configuración con la que puedes cubrir todo tipo de distancias, distancias medias y largas, hasta incluso los combates a muy cortas distancias. Pareciese que si su potencial no dejara de aumentar y destacara en cada minuto, el arma tiene una precisión sumamente alta y su retroceso es muy fácil de dominar. Observa, yo que no tengo tan buena puntería como lo acabas de ver, tuve abatir a este enemigo en cuestión de segundos, gracias a la mentalidad de esta arma con esta poderosa clase. Observa y presta atención, crack. Me tomó algunos días sacarla en diamante, pero sinceramente vale la pena, ya que en mi opinión hasta ahora es la mejor arma dentro del juego, pero posiblemente para algunos no lo sea. Veamos como revienta. A esta distancia puedo llevarme a estos dos jugadores con mucha facilidad. Con la estabilidad que tiene esta arma, es más que suficiente. Baja confirmada. Rayos, un francotirador. Necesito balas, tengo que crear un poco de cobertura con granadas de humo para lutear esas cajas. No quiero ser una baja para ese francotirador. Lo veo, se encuentra en lo alto de la torre. Me acercaré con mucho cuidado. Una vez que lo tenga de frente, dudo que pueda matarme. Eliminado. Por aquí se oyen pasos, solo es uno. Abatido, baja confirmada. Al parecer hay un equipo enemigo por allá arriba. Me uniré a la batalla porque necesito sumar más bajas para probar mi arma. Son tres jugadores los que quedan. Necesito tomar un poco de distancia. Uno menos. Mi compañero llegó a la ayuda, así que avanzaré sin miedo. Otro menos. Al parecer era un equipo completo, y yo que pensé que solo quedaban tres. El último está mostrando resistencia. Ya veo, también tiene el rebobinar. Maldición. Maldición, hay un sniper apuntando desde lejos. Así no podré pelear en paz. Abatido, baja confirmada. Me acercaré a la cobertura. Quedan solo dos enemigos, y todo indica que son del mismo equipo. Desde aquí podré abatirlo. Confío tanto en mi arma que sí lo lograré. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Acá te dejo la configuración si quieres probarla. Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!